A partir de hoy hasta las 6 de la tarde del domingo 9 del presente mes, el COE establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en los tramos carreteros de las principales vías, autopistas, playas y balnearios permitidos para prever accidentes de tránsito a ficha por inmersión, intoxicación por alcohol e intoxicación por alimentos. Tendremos además de las 252 unidades de respuesta inmediata a URIS, 49 puestos de grúas, 16 dispositivos de protección y asistencia vial, 19 embarcaciones, 24 puestos con cajo taller y 3 helicópteros que por disposición del señor ministro de defensa estarán bajo el control operacional del centro de operaciones de emergencia. El organismo desplegará a 48.578 personas quienes representan a las instituciones que lo conforman. La población cuenta con 10 centros de atención prehospitalaria y 2 hospitales móviles, 43 autobuses de la ONSA, 21 centros para la ubicación de atención de niñas o niños extraviados y 9 centros de mandos regionales. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en combinación con la DGC dispuso acciones estratégicas para regular el traslado de personas en la parte trasera de camionetas o de vehículos de carga, así como la circulación de los vehículos pesados. Los motoristas deben utilizar el casco y no está permitido más de dos personas por motocicleta y ambas deben utilizar el casco. Transportar personas en la cama de la camioneta también está prohibido por lo que en coordinación con la DGC se van a estar fiscalizando deteniendo los que violen estas normas durante esta semana. Estamos sumando 200 camionetas, 476 motocicletas, 56 grúas y 2 petibones a las actividades normales de seguridad vial. En tanto que la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas, el Ministerio de Interior y Policía dará seguimiento a los comercios para prevenir la venta de bebidas alcohólicas a personas en estado de embriaguez y a menores de edad. Para Telenoticias, Roberto Brito.